¡Suscríbete! 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 ¡Sicura! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sigan un juro! ¡Me agante! ¡Se está dando fuerza! ¡ Tanoso! ¡3,4,2,0! Chica. Quierma, Quien, Chich picked up a lejos ¡Es el feliz! ¡Hachinar! ¡Ay, ay! ¡Gracias J received Kindle XLAM! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuego! 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 ¡Gracias! 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 Escucha el público, los calinos. No fue. El público ya dio que no fue. No fue, no fue. ¡Nurro, juro, juro, juro! Pero no fue. ¡Nurro, juro! ¡Nurro, juro! ¡Nurro, juro, juro! ¡Nurro, juro, juro! ¡Nurro, juro! ¡Nurro, juro, 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 juro! ¡Otra! 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 ¡Otra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!